Y bueno, regresamos a este programa llamado Transeunte y es un honor para mí presentar a Leti Servil, la gran cantautora de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Leti? Ah, le tienes que prender el micro, Leti. Ay, perdónenme. Buenas noches. Es un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Leti, te vas a presentar en el bar El Vicio y me lleva mucho la atención y quiero que compartas con la banda estos títulos que pusiste porque de ahí parte la plática. Sí, mira, estaba el otro día en la fila de las tortillas preguntándome por qué me generaba lo que me estaba generando en mi cabeza. Entonces decidí tomarlo un poco ya por los cuernos y lo que quiero hablar es de lo mejor que tenemos del género mexicano musical que es los corridos. Quiero hablar un poco de eso. Voy a retomar algunos cachitos. Bueno, un par sí voy a cantar, por supuesto, porque en mi época de estudiante del conservatorio canté mucho en Peñas. Entonces, de pronto, creo que lo que puedo yo es decir lo que tenemos de positivo con el corrido y si me da permiso la situación, reírnos un poco. Mira, escribí unas décimas. Me gustaría compartirte una. A ver, a ver. Dice, corriendo de los tumbados me descubrí el otro día. No es ninguna tontería y recuerdo haber pensado estos chavos tan clavados con sus rolas de berridos. Dicen que cantan corridos. Yo pienso que están jugando o alguien me está engañando. Doscientos treinta y tres años tienen los corridos. Doscientos treinta y tres años. El primer papel, el primer papel que hay de registro que fue el corrido de Zacatecas, mil ochocientos once. Entonces, previo a la entrevista, hablábamos de este asunto de, bueno, uno de los títulos que le pones es corriendo de los tumbados, ¿no? A tu presentación, pero hay que dignificar los corridos, los tumbados, porque no es lo que estamos viendo, no es nada más lo que estamos escuchando en el presente y esto que la payola está hartándose de difundir, ¿no? El corrido tiene una esencia, tiene todo un trasfondo. ¿Qué podríamos decir de ello, Leti? No, no, es una forma de escritura que raya en el documental. O sea, no es nada más una canción que se hizo como cualquier canción de amor, incluso, ¿sabes? Que también es lo más importante en nuestras canciones es que son canciones de armonía, hay un mensaje. Entonces, aquí no hay un mensaje ni positivo, ni es un mensaje para conmemorar. Por ejemplo, si tú revisas el corrido para Zapata, es tan justiciero que puede hacerte llorar. Claro, o sea, estamos hablando de cientos de años de canciones dedicadas a la justicia social. Judit Reyes retoma el corrido y ella decide dejar de hacer canciones para Jorge Negrete y el espectáculo y empieza a hacer corridos sobre la lucha obrera y la lucha campesina, cosa que desde la revolución. Entonces, a mí sí me afecta que un género que es tan importante nuestro, pues está para mí dilapidándose, o sea, están haciéndolo pedazos, ¿no? Por mí que le digan tumbados, eso es lo correcto. No tiene nada que ver con corridos. Y mira, mi tarea es que yo no voy a decir ningún hombre para que no se tome personal, sino ir a hablar de lo bueno, Hugo. Decir, miren, yo estaba en la cola de las tortillas, al final ni compré las tortillas. Al día siguiente me peleé con el de las tortillas. Le dije, esta música no es para estar en las tortillas en el horario familiar. Si usted me pone este mensaje, yo me voy a otro lugar, no compro las tortillas. Y al final él me lo aceptó, mis argumentos, y me dijo, tienes razón, y seguí yendo a mis tortillas, y creo que ahí sembré algo. Entonces, eso me dio un poco de valor para venir ahora aquí de Chismosa, con todos los públicos que tiene mi país, porque yo pienso que México es uno de los públicos del mundo más hermosos que hay. Entonces, apelo a esto. Yo soy un músico mexicano que ha dejado su vida en la canción. A mí me importa este tema. Me importa por mi hijo y me importa porque es valioso. Es importante. Tocas un punto importante, Leti. Los tumbados le han dado protagonismo a estos personajes, a estos sicarios, que han desplazado a los pueblos originarios, que han desplazado la vida de los niños, que no le han dado opción de vida a los jóvenes. ¿Por qué ponerlos como protagonistas si has hablado de un México? ¿Ese es el México que describimos? ¿Ese es el México que queremos construir? ¿Ese es el México que se va a otros países a través de nuestras canciones? Sí, sí, sí. O sea, aquí, por ejemplo, nos venden una publicidad, ¿sabes? Nos dicen que, este, pues, es también, mira, yo no soy un músico de premios, nunca me han, así como que tú digas, ay, se me antoja ganarme un Grammy, yo no tengo ese problema, no tengo esa necesidad de reconocimiento, y sí puedo desde donde estoy sin ningún reconocimiento, ni que me lo den para que yo pueda decir que aquí ha habido completamente una, pues, una payola clarísima, es la payola mundial jamás vista, y, pues, claro, oye, con cinco pesos en dos segundos ya te conoce todo el mundo, ¿no? Y, pues, nos, nos, me quieres decir que aquí hay una propuesta musical nueva, nueva, y entonces hacen toda una publicidad donde, pues, no, aquí, a todas luces, y con la trascendencia de la historia de las canciones mexicanas, pues, les quiero decir con todo respeto, pues, no, no sean así, no le falten al respeto a las joyas mexicanas, y sigan con su género, o sea, incluso los Grammys, estos que andan premiando ahí siempre lo que se vende, donde hay dinero, no tiene nada que ver con el arte, cada vez queda más claro su papel, yo de veras deseo que mis compañeros músicos, pues, no deseen ir a esos premios donde ya no importa el talento, no importa que cantes bien, no importa que tengas una calidad de voz, que vivas para que tu ejercicio en el canto sea cada vez más bonito. Tú escuchas a Gerardo Enciso, y dices, ¿cómo canta? Siempre ha sido afinado, siempre ha tenido una, una voz que dices, pues, mira, así se puede, ¿no? Así hay gente que lo hace muy bien. No me vengas a decir a mí que esto es arte, ¿no? Que esto es música. Y esta es la última que también me voy a aprovechar de tu buena, de tu buena llamada, Hugo, que me molesta que muchos colegas famosos, este, vayan y le pongan el, anden allí, y dicen, ¡Ay, mírame tú! Este, llévame a tus shows, me da tanta vergüenza, que, que digo, por favor, estamos perdiendo calidad, ¿no? Y todavía hasta se aplaude, ¿no? Yo no puedo hacer eso. Entonces, creo que es una buena oportunidad para mí el vicio, porque como ya tenía meses así con el tema, este, que yo dije, pues, ¿qué puedo hacer para tocar, este, que me invitan a tocar en el vicio? Dije, pues, voy a hablar de esto, y me voy a sacar el barzón, y voy a sacar el venadito, y voy a sacar esas con las que yo, mira, me voy a arrancar este viernes en el, en el, en el principio del escenario donde está el público, ahí en el, se llama prosenio, ahí en el vicio, voy a cantarme como se cantaban los corridos, acapella. ¡Hala, órale! Entonces, lo voy a hacer así, porque puedo, y quiero que vean cómo se hacían los corridos, a ver si esto te parece difícil de cantar, pues, porque también presumen tanto, estos, estos, este grupo de músicos, pseudo músicos para mí, que, pues, yo digo aquí con, con mi posición, ¿no? Pues, yo sí te puedo decir cómo se cantaban los corridos, entonces, los invito el viernes para que vean a una mamá, a una gallina preocupada de su oficio, y que pareciera que ya entre, entre más, entre cantar más feo, y el otro decir cada vez cosas más horribles y más feas de la música se tratara. No, 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 les quiero decir que no, los corridos no, nunca fueron tumbados. Eso, Leti, pues, queda, queda decirle a la banda dónde te vas a presentar y cómo contactarte a través de las redes sociales. Ay, yo tengo un cariño grande con Puebla, tengo mucho cariño aquí con mi ciudad, soy un músico de, de este tiempo, aquí cerca, en el Teatro Bar El Vicio, ahí en Madrid, en el centro de Coyoacán, a partir de las nueve y media de la noche, voy a estar acompañada de Carlos Tobar Popis en las percusiones, Juan Cubas Frimán en la guitarra, y La Viquina Azul en las voces. Voy a cerrar con nuestra reina adorada, Sor Juana Inés de la Cruz, que es también de lo mejor que tenemos para sentirnos orgullosos, que todavía se pueden decir cosas bonitas, todavía hay mucho por descubrir. Sor Juana es del 1600, digo, me estoy especializando, entonces yo los invito a escuchar las canciones mexicanas, que estamos aquí buscando quien nos escuche. Eso, buscando quien nos escuche. Muchas gracias, Leti, tus redes sociales para que te contacten la banda. Es Leticia Servín, ahí estoy en todas, hasta en TikTok, entonces ahí están por ahí todos mis carteles, seguro me van a ver. Leticia Servín, a sus órdenes, con mucho cariño, y pues seguro me encuentran, estoy en todas, es hasta para, cómo decir, me da gusto que tengamos esta posición de poder ya multiplicar nuestros lugares para ser visibles y escuchables. Entonces aquí está Músico Mexicano. Exacto, se la puedo acompañar al ir por las tortillas también. Así es. Muchísimas gracias, Leti. Gracias, Hugo. Un abrazo muy grande a ti, a Puebla, a tu auditorio, a la reina Tere. Y estamos ahí, nos vemos el viernes, 9 y media de la noche, 19 de enero. Chidísimo. Gracias, Hugo. Chidísimo. 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 CC por Antarctica Films Argentina